Vamos a tomar de nuevo esta discusión sobre versículo ocho, que es nueve en hebreo. Ok. Ya tuvieron unos días para pensar en esto. Vimos que literalmente dice los que reverencian, bueno, no los que reverencian, los que guardan soplos de nada, abandonan su misericordia o amor fiel. Ok, entonces la pregunta era, si es posible, si hay una posibilidad de hacer mejor que hacen las traducciones aquí, que hemos visto, que solamente traducen el significado de ídolos aquí, aunque no aparece la palabra ídolos. Se entiende que Hevel a veces es algo despectivo para referirse a ídolos, pero es el nombre de Abel, ¿no? Que significa soplo, vanidad, humo, algo así que no dura. Ok, entonces, quiero saber si es posible traducir esto de una forma que preserva la creatividad despectiva del hebreo y a la vez el significado para el lector. Bueno, nosotros analizamos esa frase, lo tradujimos al PAME, y bueno, yo uso Reina Valera como mi Biblia personal. Entonces, es más literal, pero a veces no es tan fácil de entender. Y no es malo, porque eso te obliga a veces a investigar y documentarte. Platicando con el equipo, para mí el entender que había un uso de ídolo fue muy revolucionario. Porque en la mente, no sé si sea con los otros grupos, en la mente de... O la cosmovisión de los grupos aquí en México, es más fácil poner la expresión de ídolo, o sea, algo más tangible. Porque en la mente aquí, al menos en los PAME Central, las cosas abstractas... Yo creo que si he encontrado unas cuatro o cinco palabras de sustantivos abstractos, es muy rarísimo. Ellos son lo que ven, es lo más tangible, lo más real. Entonces, cuando yo lo cambiamos a ídolos, como los que adoran ídolos, vanos, algo así pusimos, fue mucho más fácil para ellos que comprendían la expresión. Sin embargo, ahora con lo que me comentan, es como que ahora me estoy regresando a la idea original, que es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, déme unos minutos para seguir pensando. Pero bueno, esa es mi experiencia ahorita mental. Sí, buen comentario. Y quiero señalar, quiero destacar que en Reina Valera tiene vanidades. Eso es abstracto en español. Ok, pero eso es culpa de la Reina Valera en traducir Hebel como vanidades o Hablé. Porque hay muchas formas, hemos visto en el léxico, ¿no? De traducir esto como algo concreto, no como algo abstracto. Soplo es algo concreto, ¿no? Que todas las lenguas creo que tienen. Viento es algo concreto. Suspiro igual. Ahora entramos aquí, nada sí es algo más abstracto, vaciedad, ilusión. Humo es algo concreto que no tienen aquí, pero creo que es una buena traducción de Hebel. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que eso hace más fácil la traducción de esto como decir, los que guardan ídolos que son como humo de nada o humo vacío, abandonan misericordia. Eso sería otra posibilidad de un modelo para comunicar el significado y a la vez guardar esa comparación. Para nosotros es algo que dice que no vale nada. Algo que no vale nada. Ok, sí. Y también podríamos, para que se entienda mejor, podríamos decir ídolos que no valen nada. Sí, yo quería aportar que aquí en el pueblo dominicano, para decir de forma despectiva una frase similar, es cuando alguien está hablando vacuencias, que es cosas vacías. Entonces, en vez de decir a silencio, cierra la boca, cuando ya hay límite, cierra la boca, deja de hablar vacuencias. Entonces, la otra persona debe sentirse atendida, no solo que debe hacer silencio, sino que precisamente está hablando banalidades o cosas sin sentido. Otra pregunta que tengo es que, ¿qué se hace en las culturas aquí de Diego? ¿Qué se hace con ídolos? ¿Se guardan? ¿O se... a ver qué son las opciones aquí en las... ¿Confían en ídolos? ¿Se guardan? ¿Se sigan? ¿Se adoran? ¿Se veneran? ¿Ok? Aquí sería... Bueno, para nosotros se adoran. Ajá, ¿ok? Los que adoran ídolos, es lo que más pegado en nuestra cultura. Muy bien, muy bien. Hermano Jaciel, creo que me habías dicho que para los chatinos, un sacerdote es el que... que cuida la imagen, así es, la imagen. Sí, esa es la idea que tienen aquí en el pueblo, ¿no? Los que cuidan esas imágenes. Ajá, los que cuidan imágenes. Son sacerdotes. Entonces, ellos tienen esta idea de cuidarlos. Si entiendo bien la costumbre fuerte en Latinoamérica, es de tener un ídolo en casa y cuidarlo, ¿no? Cuidarlo en el sentido de vestirlo, peinarlo, darle comida, tal vez. Ponerle veladoras. Ajá. Ponerle flores. Sí, flores, velas. Ajá. Sí, sí, en todas las casas tienen diferentes ídolos, ¿no? Algunos de la Virgen de Guadalupe, otros de Santadeo, otros de San Antonio. Pero cada quien escoge uno que, según ellos, le ha hecho algún milagro. Ajá. Y sí, le dan todo y lo llevan a que el sacerdote lo bendiga, ¿no? Y entonces, ya para ellos tienen en su casa a su Dios. Sí. Así que quiero destacar algo. En México, en México, podemos agradecer a los católicos por ayudarnos a entender más visualmente, más concretamente el mundo de ídolos del Antiguo Testamento. Porque siempre nos está recordando, ¿no? De cómo es una vida de idolatría. Así tenemos que agradecer a los católicos por eso, porque ya podemos entender la Biblia mejor. En cambio, en los Estados Unidos, la forma de catolicismo tiene una cara muy diferente. Y los estadounidenses, cuando leen esto de ídolos en la Biblia, no piensan en los católicos. Porque nunca ven idolatría así, tan concreto, tan obvio, tan ahí en tu cara, ¿no? El catolicismo en los Estados Unidos es mucho más camuflajeado. Y no parece mucho a lo que vemos en el resto del mundo con el catolicismo. Entonces, desafortunadamente, cuando ellos leen algo así, como este versículo, no tienen muchas categorías para entenderlo. Pero nosotros sí, así que podemos ser agradecidos por eso. Entonces, todo eso para decir, bueno, para llegar a este punto también. En el sentido del contexto en que vivimos aquí, en que se cuidan, realmente se cuidan a los ídolos. Se guardan, se cuidan. Esto comunica muy bien con el hebreo aquí. Porque esta palabra, llamar, tiene más sentido de esto. Y muy pocas veces tiene que ver con adoración o veneración. Tiene más que ver con guardar o cuidar. Entonces, en ese sentido, la práctica de México combina muy bien con cómo ha decidido comunicar esto el autor de Jonás. Ahora, no estoy diciendo que son inválidos, inválidas estas traducciones que dicen, siguen, confían, adoran. Yo estoy diciendo nada más que traducirlo más literalmente. Mishamirim. Como los que guardan ídolos. Es tan válido como los que siguen o los que confían o veneran. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Ok, entonces. Y yo con clamor o col es voz o sonido. Aquí es voz. Ok, y yo con voz o en voz. Gratitud. Toda. Ok, por eso los. En el hebreo moderno se usa toda para decir gracias. Pero no se dice gracias con toda en hebreo antiguo. Ok. Pero ellos lo han adoptado. Lo han adaptado para ese uso. Pero es gratitud no más. Y en la Biblia hebrea nadie dice gracias. Así, ¿no? Así como tenemos la costumbre. Ok. Con voz de gratitud. Ok. Hay algunos que ponen aquí alabanza. Entonces, podemos, pueden buscar en shock el rango de significado allí. Pero, por ejemplo, aquí. Reina Valera, voz de alabanza. Voz de alabanza. Voz de confesión. Es interesante. No sé por qué. Voz de acción de gracias. Está muy bien. Ok. Yo con voz de gratitud ofreceré sacrificio a ti. Ok. Lach es una forma pausal. Sería leja normalmente. ¿No? Pero siendo pausal al final de esto. Toma esa forma. Ahora, es Baha. Es Baha. Viene de Zabach. Que está en el libro. Como sacrificar. Y aquí tenemos Aleph como prefijo. Diciéndonos, hola, soy yo. Yo. Yo ofreceré sacrificio. Y es el imperfecto. Ahora, tiene Kametzhe como terminación. Y vimos que el coortativo tiene Kametzhe como terminación cuando se combina con yo o nosotros. ¿No? Un verbo así imperfecto. Entonces, esto tiene la forma de coortativo. Si miramos aquí en Paratext, ya abajo podemos ver C-O-H para coortativo. Ok. En su forma. No hay ninguna traducción que traduce eso como coortativo. Hermano, en la gramática española hablamos de subjuntivo. En la gramática del hebreo hablamos de coortativo o de jusivo. Ok. Es un cambio de términos. Ok. Entonces, no hay ninguna versión que hace eso. Todos lo traducen como futuro. Ok. Ofreceré. 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 Ok. Entonces, solo quiero destacar eso. No es una mala traducción. Solo que a veces van a encontrar formas coortativas que no tienen una buena traducción o no cabe bien en el contexto en español o en otra lengua. Ok. Entonces, reconozcamos la forma, pero a veces no vamos a traducirlo como tal. Bien. Asher nadarti ashalema. Ok. Entonces, lo que prometí, aquí perfecto de nadar, de hacer voto o de prometer, que tiene el libro aquí, tiene, ah, jurar. Ok. Lo que juré, pagaré o completaré. Ok. De shalom. Shalom, en el libro lo definen como él era completo. Entonces, completaré lo que prometí, lo que juré. Ok. Y luego termina con una declaración. Ok. Yeshua está la donai o la Yahweh. Yeshua está. Y ya ven, escuchan allí el nombre de Jesús, Yeshua, dentro. Esto es otra forma con una kametzhe, con este tav kametzhe. Más comúnmente lo vamos a encontrar como Yeshua. Como tiene el libro. Ok. Entonces, esto es un ejemplo de lamed posesivo, ¿no? De Yahweh en el sentido de posesivo. Ok. La salvación pertenece a Yahweh. Ok. Decimos la salvación en español, aunque no tiene ha del artículo aquí en hebreo. Vamos a ver cómo las versiones comunican esto. La salvación viene del Señor. La salvación. Ok. La salvación es de Jehová. Ok. Es de Jehová. Interesante que ellos decidieron con la actualizada comunicar más claramente que es lamed de posesión allí. La salvación pertenece a Jehová. ¿Qué? La salvación. Yomer Adonai Laddag. Vayate het yonah el hayabba shah. Ok. Vayomer Adonai Laddag. Vayate het yonah el hayabba shah. Ok, creo que eso va a ser mucho más suave para nosotros. Ok, y mandó. Bueno, no tiene significado amar, mandar, pero podemos traducirlo así en el contexto. Simplemente dice que habló Yahweh al pez. Ok, ¿cuántas versiones hablan así? Dio orden, dispuso, dio orden, dio, ordenó, mandó. Ok, entonces ellos si la actualizada lo cambia a ser un poco más pegado al significado de amar, habló al pez. Ok, ¿qué dice? Dio orden. Interesante que la RBA es más literal que LBLA. ¿Por qué destaco esto? Tal vez alguien diga, no es importante la diferencia entre ordenar y hablar. Pues no sé. Habló, destaca más el hecho del poder de la voz de Yahweh. Su poder de hablar como hizo en la creación y las cosas pasan. No es que, no es que en la creación Dios ordenó que haya luz, solo dijo, ¿no? Entonces, esto conecta un poco allí. Perdón, yo creo que deja ver más la naturaleza de Dios, ¿no? Más que nada más interpretarlo y dejarlo así. A mí me gusta más, siempre más pegado al texto para mí es mejor. Este, yo creo que como traductores. Pero sí, siento que me transmite más la naturaleza de Dios. O sea, por el poder de su palabra, dice usted, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Entonces, un detallito. Y vomitó, ¿ok? De este verbo que está, ahora estamos en página 302. Si queremos mirar la lista de vocabulario. Ah, no, perdón. Todavía no. Ya vamos a llegar. Pero en... Sí. No, no está en la lista. Perdón. Pero y vomitó o escupió. Et yoná el hayabasha. Creo que ya conocemos bien. Yabasha. Tierra seca. Ok. Uno suave, fácil para nosotros, para descansar. Creo que ya se sienten. La diferencia de salir de la poesía a esto se siente como... Me da una alegría que ya entendí. Sí. Un alivio. Un alivio muy fuerte. Ok. Entonces, y fue Valleji, ok. El estándar de introducir una nueva escena, ¿no? Una nueva escena en la narración. Devar Yahweh, ok. Como empezó capítulo uno, ¿no? Entonces, la palabra de Yahweh fue a Jonás o era a Jonás, literalmente. Un comentario aquí. Un comentario aquí. Sí, gracias, Marta. Estamos saliendo de la angustia. Ok. Shenit. Shenit le more. Shenit segunda vez. Quiero recordarles que, igual como en español, el hebreo tiene números cardinales y números ordinales. Creo que así se dice. Ok. Ordinales son los números que usamos para orden. Cómo ordenar las cosas. Primera, segunda, tercera. Y luego, cardinales es nada más uno, dos, tres, cuatro. Ok. Y aquí es un número ordinal, segunda. Ok. Sí, Neftali, ¿tenías algo? No, hermano. Ah, ok. Entonces, esto también está en el libro, en 302. Ok. Shetayim sería dos. Ok. Y aquí es Shenit para segunda. Un detallito ahí. Ok. Segunda vez, diciendo, leymor. O a decir. Vamos a escuchar a nuestro hermano aquí. Vamos a escuchar a nuestro hermano aquí. Y todo ver el heca. Cum lechel ninve ha'ir ha'gedolá, u'kra' eleha et ha'kri'ah, ha'her anujidover el heca. Muy bien. Casi no tenemos que gastar tiempo en esto, porque ya es el mismo versículo, casi al capítulo uno. Cum lech, levántate ve' el ninve, ha'ir ha'gedolá, u'kra'a. Ok. Imperativo. Eleha contra ella. Ok. O a ella. Y luego ha'kri'ah, el mensaje. Ok. Ve cómo está relacionado con el verbo karah. Ok. Mensaje proclama la proclamación. En otro sentido podríamos decir, que es muy hebreo decirlo así. Que yo, ok. Yo diré a ti. Ahora, diré no es literal aquí. Ok. Este verbo no es tan imperfecto. ¿Participio activo? Muy bien. Excelente. Cinco estrellas. Sí. Participio activo siempre lleva el patrón. Holenzere. Holenzere. Ok. O E. Ok. Entonces, participio activo lo traducimos como diciendo, antes de tener teología, tenemos que mirar la morfología. Nuestra teología tiene que venir de la morfología y prestar atención a los detallitos. Versículo 3, que es versículo, si ahora los versículos están de acuerdo con el español. Vamos a ver. ¿Vale? Yáquo miyona. Vágyalek el ninové kittvar Adonai. Ványinvé haieta állír gédona lélohim. Máalach שלoshet yamim. Yana yalech el ninove kittvar Adonai v'ninove haitah irgedona l'elohim mahalach sheloshet yamim ok v'yakom yonah v'yalech el ninove kittvar Adonai Yahweh según la palabra de Yahweh con la ki, esa preposición ki que tiene muchos usos ok, muy bien eso un poco más fácil v'ninve, ahora nos va a contar sobre ninove ok v'ninve hayetah ok del verbo hayah recuerda hayah hayetah es el femenino tercera persona singular ninove porque la ciudad es femenina ir oir ok hayetah oir gedolah gedolah oir gedolah creo que entendemos pero esto nos va a ser un poco raro para Dios dice le elohim ok era ciudad grande grande para Dios y luego nos dice que 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 tan grande era en cuanto a caminar mahalach mahalach sheloshet yamim eso es decir del verbo halach pero si lo queremos decir como como caminata una caminata de tres días de de ancho podemos añadir la mem y hacer esto un sustantivo mahalach sheloshet yamim ok esto de era grande para Dios como lo tratan las versiones eh ciudad grandísima supongo que la isima está reflejando lo del elohim aquí muy grande ok la muy creo que está reflejando la el elohim eh otra vez la muy ok mucha importancia eh y en extremo eh y luego la actualizada simplemente lo excluye no no hace nada con el elohim ok interesante que la no sé qué es la sse pero suelen ser muy literales ciudad grande adiós y luego esto sumamente interesante ok entonces ya ven algo poco sorprendente aquí fuera de lo normal que a veces no se va a traducir porque porque es un poco difícil de entender cómo se está usando esto ni siquiera me di cuenta hermano para mí le falta un pedazo de hecho me acuerdo que estaba ayudando al grupo y llegó un punto donde me quedé bien atorado y puse mi frente en la mesa y me puse a orar en frente del equipo ayúdame para aprender hebreo y a las dos semanas me dice el hermano Tito que había un curso de unos hermanos que querían dar hebreo muy rápidamente entonces un buen testimonio sí gloria a Dios vayyach el yonah lavo vayir mahalach yom echad vayyikra vayyumar od aربaim yom ve ninve nehe pahet vayyach el yonah lavo vayir mahalach yom echad vayyikra vayyumar esto es un verbo que no conocemos vayyaj el es de halal ok y cuando verbos que tienen doble letra al final se conjugan en por ejemplo en el en el vayíktol muchas veces se pierde una de esas letras que que eran doble o reduplicadas en el libro en 302 página 302 ven la raíz allí halal ok y vemos aquí que creo que es un jifil entonces y él empezó jonás empezó a entrar ok no sé por qué pusieron para entrar empezó a entrar lavo otra vez bo conocemos bo si ponemos lamed allí como prefijo normalmente comunica para nosotros que es infinitivo ok a entrar en la ciudad va a ir y luego de andadura la andadura de un día ok yom ejad mahalach yom ejad muy bien y proclamó ok y dijo od arbaim yom v'ninve nech nech pahet ok nech pahet ok ahora vemos otro que no conocemos esto de que está en el libro como la raíz hapaj o hafaj y esto vemos que es de la conjugación nifal es un nifal participio femenino singular ok los participios femeninos suelen terminar con tav ok muchas veces con et así muy bien vamos a seguir entonces es lo que procura proclamó y dijo od aún o hasta como tratan estas traducciones esto este od porque tiene muchos usos dentro de que rena valera de aquí a ok de aquí a 40 días ok muy bien recuerdan que cuando ponemos la terminación plural im en un número ya lo hace como ese número con un cero no entonces arba es cuatro es 40 40 40 días muy bien será derribada ok ahora esto vamos a vamos a seguir ok no vamos a gastar mucho tiempo aquí lo siento que estamos corriendo un poco rápido pero siempre en casa pueden usar las herramientas para interiorizar un poco más esto vamos con cinco otra vez que tan nam que tan nam va y gah ha daba b'elohim achet va y aminu an shen nina b'elohim va y kreo tzom va y lbushu sakim mig gedolam ve ad que tan nam que otra vez hay unas palabras que todavía no conocemos como creyeron ok de amán el verbo amán con la nu determinación creyeron ellos quienes los anshet ninve be lohim en dios ok entonces ahora la pregunta es si creyeron en dios o si creyeron creyeron a dios es la la pregunta como lo tratan aquí las versiones con las tres cinco creyeron a dios creyeron en dios que adios 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 en español tenemos esta distinción entre creer en dios y creer a dios a veces es un poco sutil sutil digo pero es una diferencia esto la misma cosa pasa en génesis creo que 15 6 abraham creó al señor ok vamos a ver que hace el hebreo allí ok entonces aquí usa bet con el nombre divino no con dios pero es la misma preposición bet ok y es el mismo verbo aman y creó al señor y por eso el señor lo aceptó como justo creó en el señor entonces esto es algo que ustedes deben meditar como traductores cuál es la diferencia y cómo se comunica en otras lenguas no ok y también convendría hacer un estudio léxico y esto va a ser parte de la tarea que les voy a asignar en esta semana de buscar en el léxico aman y ver el rango de significado que tiene esto ok entonces crearon a dios o en dios y proclamaron ayuno son ayuno tal vez una palabra nueva para nosotros proclamaron ayuno y se vistieron aquí tenemos algo nuevo lavash es el verbo vestirse y se vistieron sakim cilicios bueno de ropa áspera ropas ásperas miguedolam entonces desde los mayores miguedolam desde los grandes de gadol miguedolam mem preposición no miguedolam the odd que tan los chiquitos o menores o menores no 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 no